Música ¿Qué tiene? ¿Silenciado? ¡Silenciado! ¡Cabecita nomás tiene! Este también está corriendo, ¿no? ¿Y el flujo? ¡Big loading! ¡Big loading! ¡Silenciado! ¡Está fallando! ¡Está muy bien! ¡Mira! Entra como de nuevo a ellos. ¡Escuro! 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 ¡Ay, Dios! ¡Otro! ¡Arriba! 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 ¡Ameto! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Entra bien, bien! ¡Entra bien, bien! ¡Bien! ¡Y sons de Navarro! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, vayan a ayudar! ¡Tío Alonso, tu carro!